Miren mi esposito sigue De la noche En la restauración de la cajonera Va a quedar un poco oscuro, no? Alejandro Pero aquí seguimos Cuando estén terminadas Les voy a mostrar Mi queridos seguidores Aquí seguimos con la restauración Ahora mi esposito se hizo cargo Mejor de eso Porque yo ya estuve lijando Pero Él dice que quiere Que esté bien pintadita Y bueno Le dije si quería que yo pintara Y me dijo no, no Me voy a poner yo a pintar Así que bueno No creen en mi En mi buen servicio La decepción La traición, amigo Aquí estaba mirando Al canal Son Chapin Para Distraerme un poco Porque recién cociné Y no le grabé Porque ya andábamos cansados De tanto viaje Mi esposito está ahí Tratando de terminar De una vez Para que Ponerle a la venta Porque no tenemos Mucho lugar Como ya muchos Que me han visto Mis vlogs Ya saben Que no tenemos Mucho lugar Para andar restaurando Y bueno Como nos dieron Esa cajonera Y nos va a dar otra La señora el día viernes Así que Hay que irla a buscar Hay que cargarla Que son pesadas Hay que lijarlas Y hay que pintarlas Y si está roto Algún cajón O lo que sea Sea arreglante Pero Va toda Como si fuera nueva La cajonera Gente Aquí les estoy mostrando Cómo quedó Con la primera mano Va a haber una segunda mano No debe quedar La cajonera Más brillante Y algunos detalles Que tiene Van a salir Pero en general Va a quedar Como nueva Mi esposito Si Se esfuerza Con sus Restauraciones